Bienvenidos chicas, chicas, chicos, de Youtube para un nuevo vídeo de Platinoise y estamos con Drankenfish 2, Zombie Hangover Muchísimas gracias a esta SESO por la que, y a ver, este Drankenfish 2 Subimos el Drankenfish 1 al canal hace tiempo y tenía unos controles un poco, bueno, complicadillos no iba muy fino En este creo que lo han mejorado un poquitín y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues alcanzar el nivel 5 y completar el nivel 5, como veis aquí hacer que 20 oponentes se resvanen en la medilla encontrar a... o sea, encontrar 5 armas coleccionar 12 botellas, que son lo que nos curamos alcanzar una puntuación de 15.000 que eso no habrá problema a lo largo de la pasada, matar a unos zombies específicos, el payaso el perrito caliente, el comandante policía, 64 enemigos intentar alcanzar una puntuación que bueno lo de abajo es cosas de arriba, ¿no? que no habrá ningún problema para ello, así pues vamos a ver los controles lo que nos interesa básicamente es cuadrado y X triángulo para hacer un dash y cambiar entre enemigos con L y R y poquito más no hay mucho más que que mirar, deslizar y luego veremos lo de la medilla también así que nada me he despertado después de un mes de borrachera zombie, me da igual tengo que emborracharme te da igual que y como siempre tenemos que llenar la hay que derrotar a 8 zombies para pasar al siguiente level vale y va algo más fino que la otra vez vale bueno los corazones son en la parte de arriba como podemos ver y lo que haría falta es encontrar las armas hacemos un dash hacia atrás dash y nos vemos muy rodeados vale 5 zombies fuera de momento arma no veo todavía ni arma ni ahí hay una botella ahí está botillita vale con el círculo hacemos la patada baja vale levantamos vale ahí vamos baja ahí patada entre pierni vale consumimos la botella vale y para mear especial creo que es ah con esta vale con el R1 lo que pasa es que hemos consumido muy poca botella voy a ir a por otra botella voy a ir a por otra botellita y a por aquella de allí así vamos andando un poquito vale acumular aquí meadillas y que vamos a tardar un poquito más me parece a mí a ver 6, 7, 8 posiblemente me faltan esos dos zombies nada más bueno vamos a ver cómo lo puede reparar aquí no hay suficiente pis como para que repare a ver a ver si se repara un que bueno no repara nadie aquí buena voy a tomarme otra octavo zombie fuera voy a tomar otra botella lo que pasa es que no acumulamos miadilla pero bueno voy a intentarlo aquí a ver si repara ese pero no es suficiente como para repara sal de ahí me voy al nivel 2 aquí es imposible que repare alguien con lo que hay luego haremos intentaré seguir acumulando como ya sé cuál es el botón de de la medilla intentaré que acumular más está haciendo en serio el ganda está ahí el ganda está ahí este juego se ha quedado ya un poquito atrás de moda vale armas a la primera la frente se ha quedado un poquito desactualizado porque lo de ganga style ya hace pasó de moda hace un tiempecillo ya hay que actualizarse gente actualizarse o morir vale ahora hay que matar a 20 zombies así que ahí vamos con el arma a tope hay que encontrar 5 armas no lo sabemos vale este es el bueno buenísima esa ahí estamos mira se me está empezando a acumularme ahí ya todavía podemos esperar un poquito más vale fuera por matar al bombero específicamente al bombero voy a esperar un poquito más que se me acumule vamos a poner bueno vamos a poner vamos a poner vale fuera unstoppable sí ahora sí voy a usar la amarilla vamos a ver vamos a ver si podemos mandar alguno para acá a ver cuántos resbalan vale uno dos vamos a intentar que resbalen unos cuantos vale que resbalen los mismos así que vamos a intentar que resbalen yo que sé cinco por lo menos a ver fuera se me ha dolido vale vamos a por este nada más darle eso al círculo viene muy bien hace una barrida que no veas no hace mucho daño pero madre mía pero mola a ver voy a intentar coger esto y echo una mía ahí estamos uy que me cae de ir solo mira y me voy a ver una ahí estamos sigamos llevo 10 zombies derrotados necesitamos matarnos cuantos más vale fuera vamos a ver me queda botella allí al fondo vamos a intentar pillar la botella vamos a hacer un pequeño meo vamos a hacer como un resbalase primero que no va a resbalar nadie ahí fuera vale vale no ha habido hay otro botella ahí dentro voy a ir a por ella otra más otra más es resistente es resistente el bombero bajada ahí hombre bombero resistente vale fuera a ver tenemos que ir a mear a ver si lo puedo hacer cerca a algún enemigo para aprovechar y que se caiga vale me sirve venga vamos para allá fuera tú ahora me voy a curar en cuanto termine con este me voy a curar ahí a tope pues sigamos intentaré no caerme en mi propia meadilla vamos a por este arma con este yo creo que ya acabamos los niveles ven aquí ven aquí quiero botarme el tuberero pam 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 bueno se nos ha ido más rápido de lo que yo pensaba el hay una bebida allí eh y le voy a dar por ella a ver si puedo voy a ir para allá y dar la vuelta echar un meadillo que venga que venga que venga a él coño no tú a ver a ver creo que se habrá resbalado a ver fuera y queda uno así vamos a ir a por él bombero resiste venga afuera destruy vámonos a level 3 oh yeah tenemos que seguir echando meadillas eh venga venga vamos vamos a ir matando por aquí Vale, como menos Vamos a coger la herida de aquí Vale, fuera Y ahora echaremos la medidilla allí Para que se caigan algunos Unstoppable Vale, a ver si se cae Coño Echa para atrás Madre mía con ese, ¿no? Con el saltador Con la virgen Como está el saltador ese Ahí tenemos que derrotar a 20 Vale, a 20 A 20 y hay que tener cuidado con ese que salta Que lo sé Todavía tengo otras botellas Debería echarle un vistazo a lo que hay por aquí Hay un arma ahí dentro Tome señora Caigas ahí Caigas ahí en el pis Voy a intentar a ver si se cae otra vez No me parece que no Vale, me he volado la cabeza Te voy a poner la cabeza Vamos a por el arma Voy a ir a por la botellita Y proseguimos De hecho puedo ir primero a por estos Y luego por la botella Joder Vale Rampage Me quita un corazón entero El mierda este Vale Hay que tener cuidado con darle Vale Vale, veamos Cuidado Vale, veamos A ver si pudiera hacer que viniera Para acá Para acá Joder Si queda Mirándole en la cara Va a ser difícil Nada Bueno, aquella mirada siquiera Si Vale, sigamos Vaya Vaya hombre Que buena señora Venga 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 por culo Vale, vamos a dar la vuelta Y vamos a por la A por la botella Seguramente Consuma otra Estoy dependiendo Si morimos Si se nos acabaran los corazones Repetiríamos desde el nivel En el que estuviéramos ¿No? Y conforme más avanzamos Pues es peor Repetir un nivel Obviamente Así que por eso conviene No morirse Vale Ah, mira Que este encima lo tenía Pensaba que el camino seguía Joder Voy a tener que mear Al mismo Y no me apetece Pero bueno No quería gastarlo aquí Pero bueno Es lo que hay A veces no donde quiere Sino donde Donde te lo pide El momento El momento Pieces El momento Tomeare A ver Estoy a 5 zombies De acabar Y creo que hay saltarines Tengo que tener cuidado Con eso Sí, hay saltarines Voy a tomar una cerveza Solamente Vale Ahí Hay que evitar Que me salten Estos Vale Unstoppable Imparable Venga Vamos a por el siguiente Este se tiene que caer Joder Es que no me ha dado tiempo A echar el triángulo Tío Pero se debería de caer No te caes En serio Hombre Ahí estamos Venga Venga Vete para acá Se queda A veces Está caído Se queda otra vez Eso está bien Vamos a hacer Que se caiga Un par de veces Para seguir acumulando Eso está bien No sé que hay otras veces Me sirve Estos obreros son Resistentes La virgen A ver Me gustaría que fuera De uno en uno Pero se me van a venir Los dos ¿Verdad? Sí, un poco falso Pero ok Joder Y me da Oh dios Sal para atrás Póngate la cerveza Vale Arribala Bien Dios Oh, esa ha sido buena ¿Eh? Esa fue buena también Buenísima Buena Destruy Vale Se ha caído No sé si el otro Se habrá repelado o no Pero Me ha venido muy bien Seguimos acumulando Y me quedaría un zombie Nada más Para pasar Vamos a echar un poquito Para atrás Vamos a intentar echar Una meailla A ver si hubiera suerte Ahí estamos Señora Revalense Ahí estamos Muy bien Perfecto Echamos un poquito Para atrás Revalense otra vez Oh, maravilla pura Lo que están haciendo Ahora mismo Me viene genial No necesito que muera alguna Así que eso me viene Muy bien Eh Eh A atrás Te mato Aunque no hacía falta Pero bueno Nos vamos a ir ya De este nivel Pasando ya Del colega Si puedo pasar Claro Si me deja el juego Pasar Pasaré Gracias juego Vale Nivel Tres Vale Todavía nos queda Nivel cuatro Y que matar a veinticinco Zombies Oh yeah Míralo Míralo Haciendo twerking Twerk 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 Vale a ver Por donde empezamos A ver Aquel Es un especial Tendrá más vida Que el casco porro Pero mira ¿Cuánto hemos hecho? Diez Ah no Los veinte Tendremos los veinte Ole Vale Este va a ser resistente Policía Seguro que está En el nivel cinco Vale Yumi Por el perrito Sigamos Para abajo Oh Toma Rampage Oh Ahí estamos Buena Bueno Sigamos Vale Me gustaría encontrar Algún arma más Hostia Tengo una pipa Cuidado Que ese tiene una pipa A ver si Primero puede este Luego el otro da la vuelta Vale Dispara O Yo ya podía prever Joder Con las hostias ¿Qué haces? Vale Vamos a dar la vuelta A ver si me El poli también da trofeo Así que Hay que ir a por él Pero Voy a intentar Pillarle la espalda Vale Se ha quedado sin arma Aquí Cacho mierda Estás orientado Joder con el poli Cuando pierde el arma Ya no Puño No le doy Ay Los controles Siguen siendo Horriblemente malos Pero bueno El otro se caía Por lo menos Este no se cae El del uno Se caía Por lo menos Este no Salvo con su propia Meada Vale Tío En serio Muérete ya Cojones Pesadito Eh Nada malo Son 25 zombies Hay que echarle un rato Lo bueno es que hay un arma Por allí Creo Vamos a esperar Que viene el poli Solo Espérate Vamos a hacer el pis Vale Vamos a ir ahora Con el poli Que venga Ven acá Todavía tiene el arma En la mano Ya no Ya no tienes el arma No eres tan valiente Ahí estamos Perfecto Quita Coño Bueno Espérate Voy a ver si me la cargo Primero Ya que Para matar con el arma Siempre tengo tiempo Para matar con el arma Siempre hay tiempo Están por allí Con el arma Así que no hay problema Veníamos el arma Ven aquí Apaga Siguiente Siguiente Ridiculous death Next Adiós botones Dos en uno Dos en uno Vamos a echarle una meilla Bueno Me dio un golpe No se como Pero bueno D-d-d-destroyed A ver Voy bien para acá Y se puede liar ¿Eh? Au ¿Cuánto me quita el disparo? Uf El disparo quita ¿Eh? A ver No creo que se me Líe el asunto Voy a tomar Una birra Que tenemos mucha Y vamos a ir poco a poco Mejor poco a poco Que Que rápido y mal No creo que se me Uff, estoy esquivando los disparos. Ah. A ver si puedo echar para atrás un poquito, tío. Es que dos policías juntos, tío. Es una mierda eso. Vale, esa ha perdido el arma. Me sirve. Falta que la pierdas tú. Vamos a ver que tiene el arma. A ver si consigo hacer que pierda el arma, pero todavía no lo consigo. Vamos a ver. Ah, ahora ya no tienen arma. Ya me dan igual. Cuando ya no tienen pistolas, son súper fáciles. Vamos. Te diré un ratillo, porque son muy pesados, pero... Joder, macho. Es que encima el control no ayuda demasiado, ¿eh? No, no. No, no. No, no. Me da que te quita vida. Lo mataré Gracias, señor Platina de este juego Se puede hacer en media hora Si eres muy habilidoso Pero yo creo que se nos va a ir a la hora Por ir sobre seguros Yo prefiero ir sobre seguro A liarla y tener que repetir un nivel También es que ha sido mala suerte También es que es una putada Que se te hayan juntado dos Que se junten dos polis juntos Pues es que es Un poco cabronada Pero tienes que estar muy pendiente Vale, quedan cinco Vale Vale Quedan tres Para salir de este nivel Ya queda menos La patada es muy buena Bueno Vamos por culo el payaso Quedan los bomberos Y la salida está allí Así que a ver Cómo nos lo gestionamos Para matar solo a uno Este mismo Que vaya viniendo Que vaya viniendo Que solo es uno Ahora que no quiero que se caigan Se caen La vida, ¿sabes? Una patada más Nada, hasta luego Vámonos Pasader 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 Coge la botella esta Coge la de fuera Y vámonos Hay que coleccionar botellas No solo por el tema de tomarlas Si es que hay que coleccionarlas Pues ya tenemos los 25 de aquí Así que nos piramos Por supuesto Nos vamos al level 5 Que es el último No sé si hay un arma Sí, hemos visto una a lo largo del nivel Supongo que me quedará una Pero bien Oh yeah, motherfucker ¿Qué nos queda? Nos queda No me tiene que quedar mucho Encontrar 5 armas El level 5 Y los 15.000 puntos Están guapos, ¿eh? Los diseños de este O sea, encontrar un arma Y los Una puntuación Una score Que ahora mismo tenemos una puntuación de 11.000 Perfecto Como me da Antes de que venga El saltador hacia nosotros Ya viene, ya viene aquí el saltador Cuidado Se me va a juntar Con el otro Pero bueno No Me he saltado No sé por qué No quería saltar Me ha quitado un corazón entero El cabrón este Me ha quitado un puto corazón entero El cabrón Como te enganche Venga, vamos Iba a hacerle El círculo No se lo he hecho al final Y aquí solo derrotar A 10 zombies Para completar el nivel 5 Super poquitos, ¿eh? Pero sobre todo Si encontrar el arma Y la puntuación Más que Avanzar La puntuación nos la dan Al matar zombies Tenía que mear Sí o sí Da la patada Creo que solo nos vamos a encontrar Con cosas fuertes En este nivel Dos bomberos No es lo que me haga especial ilusión Pero bueno No es lo que me da Siguiente Cuidado que viene el saltarín Seguido que me tocaba el saltarín Joder, puto saltarín de mierda Me está hinchando el saltarín a hostias Me va a dar otra vez Está reparado Fuera Puto saltarín de los cojones, eh Es el que más daño me hace Dios Por acelerar ataque en mi propia mirada Hemos salido volando Vale, 7 Necesito encontrar un arma antes de matar a los últimos 3 O... Mira, el arma está dentro Vale Arma, 15.000 Y acabar el nivel Puto saltador, tío No he matado al saltador De uno Creo que sí, ¿no? Lo cual ha sido muy bueno La verdad, muy worth it Entonces No sé cómo ha muerto el saltador Porque ha saltado de uno Y a ese tipo de uno no lo matas Pero... Vale Me quedaría mil puntos Me quedan mil puntos Vale Afuera Vamos a echar un salto para atrás Me voy a ir por la vida Voy a desecar otra vez Ahora me caigo yo Ahora me caigo yo Ya va Ridiculous La putada es la puntuación de los 15.000, tío Podemos acabar el nivel Pero los 15.000 puntos Lo voy a tener que hacer En el siguiente nivel Es que no me quedan No me quedan de hecho ya enemigos Este es el último Y ya está Pues nada Vamos al siguiente nivel Voy a conseguir los 15.000 puntos Y ya está Oh yeah Quedan demasiado los 15.000 puntos Yo supongo que lo veremos ahora en un... En un momentito Esa puntuación de 15.000 No nos costará demasiado Pero tiene 50 minutos yo creo, ¿eh? Más o menos Hostia, estos radiactivos... Ojo, cuidado, ¿eh? Que eso igual quita vida, ¿eh? Vale Meada contra la radiactividad Y ahí estaría Ese combo ha sido bueno, ¿eh? Apocalipsis Brawler Mira, tomándome una cervecilla Bueno Pues... ¿Qué decir? Platino súper sencillo 50 minutos Yo creo Lo vamos a poner, ¿no? Platino de 50 minutos más o menos Bastante, bastante bien 78,3% Hombre Igual, igual Yo no sé cómo la gente Consigue los 15 puntos Y supongo que haciendo combos Mejores que los que yo he hecho Me imagino Platino muy sencillo Si tenéis cuidado Y vais con... Pues eso Con cuidado por los... Por los niveles No liándola demasiado Para no tener que repetir el nivel Todo se puede Hacer como hemos explicado De manera muy sencilla Incluso lo de la meada Y todo esto Sale bastante fácil Porque vale Incluso el mismo que se re Vale, vale Este es Platino 619 Para nosotros Y bueno Pues nada Nos vemos en el próximo video Que lo paséis muy bien Cuando tenemos Con todo tenemos Por la anterior Hasta prontito Chao Bye bye Hasta pronto Chao Adiós Bueno, otro Ya se veis A darle calla siempre Y nos vemos En la próxima Hasta pronto Chao Adiós Sed buenos Y disfrutad Con lo importante Yo voy a dejar aquí Que se me muera aquí El colega Perdiendo vida Con... Con la meada Voy a explotar la vejiga Pero nosotros Nos vemos en otra Seguiremos dando caña Que es lo que nos gusta A disfrutar Hasta otro chao Adiós Sed buenos Adiós 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 Adiós